¿Cómo están cracks? No solo nosotros extrañamos los clásicos con Messi y Cristiano en la cancha, el propio 10 del Barça admitió, otra vez, que esos duelos frente al Madrid de CR7 eran otra cosa. Así se lo dijo a The Sun. Obviamente que cuando Cristiano estaba en el Madrid, si bien los partidos siempre son especiales, que esté él en el Madrid, por lo que significa, lo hacía mucho más especial también, pero bueno, son etapas que van quedando atrás. Ahora el Madrid tiene un nuevo 7 que no ha terminado de despegar por varias razones. Admitió haber llegado con 5 kilos de más. El proceso de adaptación fue difícil y cuando mejor iban las cosas, se lesionó. Ya son 50 días de baja para Eden Hazard por la microfisura en el tobillo derecho que sufrió el pasado 26 de noviembre ante el Paris Saint Germain. Se pensaba que podría estar listo para jugar la Supercopa, luego que regresaría para el derby del 1 de febrero contra el Atleti. Y ahora el plazo es mayor. El diario Marca dice que Hazard podría volver a las canchas hasta el 26 de febrero cuando el Madrid reciba al City en Champions. Por lo pronto los blancos van contra el Sevilla el próximo sábado y la delantera preocupa, Benzema ya toca balón, pero aún no estaría al 100%. Bale sigue en recuperación y ahora Jovic no entrenó por un golpe. De momento Rodrigo, Vinicius y Mariano son los únicos seguros. Veremos qué pasa en las próximas horas. Quédate hasta el final porque te contaremos sobre la supuesta fiesta que organizaron los jugadores del Manchester City y mucho más. Romelu Lukaku la está rompiendo con el Inter. Ayer colaboró con un doblete en la clasificación de su equipo a cuartos de Copa, con lo que llegó a 18 goles y 4 asistencias en 25 partidos, en todas las competiciones. Apenas va la mitad de temporada y el belga ya superó los 15 tantos que marcó en todo el año con el Manchester United. Esto tiene a la afición y a su técnico felices. Siempre dije que Lukaku era un diamante en bruto. Quería ficharlo cuando estaba en el Chelsea, incluso en la Juventus. Ahora puedo trabajar con él y pulirlo. Con su juego demostrará por qué luchamos con tanta insistencia por su fichaje. Octavos de final de la Copa Italia. La Fiora venció 2 por 1 al Atalanta. Con goles de Piatek, Castillejo y Teo Hernández, el Milan le pegó al Spal y avanzó a cuartos. Idrahimovic estuvo todo el partido en la banca. La Juventus goleó 4 por 0 al Udinese con anotaciones de Higuaín, doblete de Paulo Dybala y uno más de Douglas Costa. ¿Por qué no jugó Cristiano Ronaldo? Poco antes del partido, el club informó que el portugués fue golpeado por un ataque de sinusitis. En Inglaterra, el Manchester United avanzó de ronda en la FA Cup tras derrotar al Wolverhampton. En Francia, el Paris Saint-Germain goleó al Mónaco en partido pendiente. ¿Cuántos partidos jugó Arda Turán con la camiseta del Atleti? ¿103, 143 o 178? La respuesta en la parte final del video. Ya pasaron 33 años y todavía no perdonan a Diego Armando Maradona. Peter Shilton, portero inglés que vivió más cerca que nadie en la legendaria Mano de Dios, dijo Hice todo lo que pude y la famosa foto muestra que estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Siempre hay personas que dicen, oh, él te superó. No me superó, él hizo trampa. Así como Maradona no se disculpará, yo no le daré la mano ni lo reconoceré. Siempre digo que es el mejor jugador de la historia, pero no lo respeto como deportista y nunca lo haré. También dijo que el bar hubiera sido genial para los ingleses en ese caso. ¿Qué les parece? Donny Vandevich será jugador del Real Madrid el próximo verano, asegura el diario holandés Telegraph. La operación ya estaría cerrada en unos 55 millones y solo faltaría la firma del jugador que ha rechazado ofertas del Tottenham y el Manchester United, dice este medio. Edinson Cavani estaría forzando su salida del Paris Saint-Germain rumbo al Atlético de Madrid, pero el conjunto parisino no quiere dejarlo ir ahora, reportan algunos medios. Sky Sport Italia publica hoy que el director deportivo del Inter está en Londres negociando con el Tottenham por Eriksen y con el Chelsea por Giroud. Con el francés ya habría acuerdo por dos años y medio. El portal Manchester Evening News señala que los diablos buscarán la cesión de Marcos Llorente hasta el final de esta temporada. Es oficial, Lobotka pasa del Celta al Napoli por unos 25 millones de euros. También es oficial que Todivo deja al Barça para irse cedido al Schalke 04. Los alemanes tienen opción de compra de 25 millones más 5 en variables y el Barça podría recomprarlo por 50 más 10 en variables. Esto dijo Mauricio Sarri sobre el partido de Cristiano Ronaldo contra la Roma. ¿Cuántos partidos jugó Arda Turán con la camiseta del Atleti? La respuesta es 178. Se ubica en el puesto 40 de los jugadores con más partidos jugados con el club. Ahí consiguió tres títulos, marcó 22 goles y dio 32 asistencias. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Cracks, nos despedimos hablando de dos festejos muy diferentes. Chequen esto. En Inglaterra se está diciendo que los jugadores del City organizaron un señor fiestón en Manchester cuando le ganaron al Aston Villa, rentaron el hotel más lujoso de Manchester o uno de los más lujosos de Manchester. Algo bien. Mandaron traer a 22 modelos italianas. O sea, les pagaron el avión, las llevaron ahí y todo. Y ya no se sabe más. Esto lo están reportando varios medios. Se dice que Guardiola los dejó hacer la fiesta. No sabemos si Guardiola sabía que iban a tener estas invitadas. Y obviamente esta información que publica el diario The Sun y otros tabloides, como se dice en Inglaterra, pues ha causado mucha polémica y mucha plática en las redes sociales alrededor de todo esto. ¿De dónde se los comentó? Exactamente. Ustedes digan, ¿qué opinas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se la pasaron bien? ¿Qué envidia? ¿Nos hubieran invitado? Etcétera. Ustedes ahí opinan. Luego hay otra celebración que no tiene nada que ver con esta y es la que tuvo lugar el día de hoy entre Roberto Firmino y Alison Becker. Al parecer tuvieron una ceremonia cristiana de bautismo con la ayuda de Alison, otros amigos, la esposa de Firmino, en estas imágenes que estamos viendo, para mucha gente muy emotivas porque demuestra, además de algo que es bonito, ¿no? El compañerismo que hay, la unión que hay entre los compañeros porque Alison llora cuando sale Firmino, todos se abrazan y tal. Unas imágenes, como les digo, nada que ver con las, con las que, de lo que hablamos anteriormente, ¿no? Bueno, cracks, recuerden siempre suscribirse a todos los canales hermanos de cracks, incluso a este por si no están suscritos. Exactamente. Abajo siempre los dejamos en los comentarios, las redes también, para que siempre estén al pendiente. Nosotros nos vemos en el próximo video.